¿Quieres escribir? Sal a la calle y que te pase algo. Bebe. Arma un gran alboroto. Enamórate en cada estación. Provoca más peleas de las que puedas librar. Increpa a la autoridad. Activa las alarmas contra incendios. Y corre, corre, corre. Entonces respira profundo y vuelve a beber. Olvida apagar los tragos. Olvida si estás solo o no. Si tienes el cuerpo deshecho o el alma en vilo. No importa. Anda a devorarte la ciudad, la vida. Una vez al borde, salta. Regresa entonces a la pluma y al papel y arrojalos lejos. Las letras ya llegarán. O tal vez no. No importa escribir. Es un mero accidente. Vivir no. Y de lo que se trata es de vivir. Descarada y displicentemente hasta agotar las botellas, las historias, las mujeres, transitar por calles, callejones, cantinas, corazones, en busca de un buen trago, de un buen verso. No se trata de escribir ebrio. No escribes ebrio. Con unas cuantas copas, sí. Puede que hasta con un toque o dos. Pero borracho, perdido, no. Simplemente no se puede. Follar, sí. Es mecánico. Alcoholizado. Podrías follarte hasta un neumático. Pero no escribir. Escribir, no. Entonces, ser borracho no te hace más listo, ni más atractivo, ni más divertido, ni más valiente, ni más elocuente. No te hace escritor. Ser borracho solo te hace más borracho. Escribir es una carrera de resistencia, una pelea demasiado larga como para tomársela en serio. ¿Quieres escribir? Le preguntas al tipo equivocado. Pero podrías empezar por no hacerme caso. A fin de cuentas, solo soy un ebrio endemoniado que en ocasiones en busca de un buen trago se encuentra con un buen verso, el cual, la mayoría de las veces, lamentablemente, olvida.